A callar y a escuchar, que me exclando va a empezar. Hola, hola. Ya estamos allí otro viernes. ¿Por qué no me avisan que entramos al aire y ya me senté en el lugar de César? Ah, ¿verdad? Un saludo hasta ti, Juana César. Todos nuestros besos. Acá te extrañamos. Amigo, está tu lugar aquí. Aquí está tu lugar. No tenía yo que hacerlo. Y vamos a dar la bienvenida ahora sí a todos los que se están conectando en redes sociales. Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y por este lado tenemos a chica bella y guapa, Daisy. Hola, ¿cómo están? Bienvenida a la cabina. Ahora sí ya como plantilla de me exclando. Ya me planto aquí y no me salgo. Eso está bien chulo. Y por este lado tenemos a Roy Castañeda. Hola, ¿cómo están? Feliz fin de semana, que se la pasan increíble. Ya es viernes. Ya es viernes. ¿Les toca? Híjole. Este, ya es viernes. Híjole. Y bueno, por allá detrás del cristal y que gracias a él ustedes nos pueden ver, tenemos al chino. ¡Al chino! Bien, chinito. Pues un beso a todos los que se están enchufando, ya lo saben, redes sociales, en Facebook estamos como Mexclando México y en Twitter como arroba Mexclando. Y antes de empezar, porque hoy tenemos, ¿les gusta chismear? ¿A quién no le gusta chismear? ¿A quién no da? Justo yo, cuando llegué a cabina, les he de confesar que me eché un chismito y ¡ah! ¡Cómo descanse! Sí. ¿Cómo descanse? Debe de haber una terapia de chisme, chisminoterapia, ¿no? ¡Cállate chulo, ¿verdad? Olimpiadas del chisme, mejor. ¡Santo Dios! Yo sería... Yo creo que yo las... Medalla olímpica. Todas, yo creo que las mujeres. Bueno, que los hombres son más chismosos. ¡Ay, claro! ¡Claro, claro! Los hombres sí son más chismosos. Porque ese río es chino. El chino se río porque seguramente está echando unos chismes. Pero conectense a redes sociales para que por favor nos puedan compartir ahí uno que otro chismito. Pero antes que empezar ahora sí que a chismear, ¿verdad? Yo quiero hacer como una mención bien importante. Y esto ya es como de carácter muy personal y de todos los que estamos enmexclando. Toda nuestra solidaridad. Nos unimos a lo que va a sufrir el país que está sufriendo en estos momentos. En Jalisco, en Colima y en Nayarit. Va a haber, sí, un haracán como lo hemos visto. Vega fuerte en la República. Así que todos unidos. Hermanos que nos están... No lo puedo decir porque no nos están escuchando desafortunadamente. Pero toda nuestra buena vibra. Todo nuestro entusiasmo. Y vamos a salir de esta como buenos mexicanos. Nos unimos siempre. Y por ahí en redes sociales vamos a tener lo más seguro una colecta. Todos los de Mexclando. Ya les estaremos dando información para que, bueno, se unan con nosotros. Y pues podamos salir de esta una vez más los mexicanos. Porque sí se puede. Siempre salimos, ¿no? Los mexicanos somos muy ayudadores. Siempre nos estamos echando la mano. Entonces, esta no va a ser la excepción. Nos vamos a ayudar y vamos a estar ahí todos. Y Mexclando va a poner su granito de arena para que estas personas... Ojalá y no nos vaya tan mal. No nos vaya tan mal. Porque, o sea, en sí nos pega a todos. La verdad nos pega a todos. Pero les mandamos nuestros abrazos, nuestros besos. Y todo va a salir muy bien. Y ahí vamos a estar Mexclando con todos nuestros compañeros. Mexclando unidos con todo... Con esto que desafortunadamente es una cuestión natural que no controlamos. Pero bueno. Después de mi aviso parroquial, ahí estén bien pendientes en redes sociales. Pues el chisme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sí? Y pues yo creo que... O sea, chismear, ¿no? ¿Le damos o no? Pues va, le demos. No sé si han oído, pero hasta las personas cuando traen un chisme bien bueno, hasta les cambia como que la voz. No, hasta llega uno rápido hacia abajo. El tono. El tono y dices, cállate. Es que te... Agarra y que me dice. El chisme que me contaron. Típico. O sea, el cállate. Ese es típiquísimo. El chisme... No. Típico. Es típico que te avientan el tonadito de... Mira lo que me enteré. No, cállate la boca. Ya sé. Pues fíjense que sí, efectivamente, pues el chisme es como esta cuestión que hacemos. Yo creo que todos los días es como muy frecuente y súper cotidiano la parte de echar chisme o echar chal porque cada uno le pone nombre distinto. Pero sí a la vez es sano. ¿Sabían? Sí. Porque liberas estrés, ¿no? Mucho de lo que traes ahí. Sí. Y aparte, bueno, este cúmulo de emociones entre claramente el querer llegar a contarlo y entre el dar la noticia y ser el primero porque el que cuenta primero el chisme es el que se gana el paquetote. Bueno, no sé si se gana el paquetote. Pero sí, no, no sé. Chinito, ¿tú te ganas el paquete cuando chismeas primero? El chisme con rastro. Pues justamente los chismes, pues bueno, en nuestro idioma es el término en que empleamos para referirnos a aquella murmuración, aquello que muchas veces no es verdad. Justamente el chisme viene un poco con la parte de mentira, con la parte de me lo inventé o te digo la mitad y la mitad como que yo le agregué para que fuera más emocionante, ¿no? Es una tita ficción para que sea emocionante, ¿no? Así es, pues es que si lo digo así nomás, pues como que... Y justamente es lo que te iba a preguntar, ¿será lo mismo chisme que dar información? O sea, pero me dices que chisme es como ya metiéndole más... Malicia, ¿no? Metiéndole malicia. Yo creo que... Yo creo que jamás... Bueno, generalmente chismeamos de cosas no buenas. O sea, no vas ahí, ay, fíjate que fulanita terminó la universidad. No. No. Oye, fíjate que dejó embarazada a fulanita. Eso no es chisme, la verdad. No es como que muy productivo, pero pues... Dejó la escuela. Es que justamente la intención del chisme es precisamente dar ese tipo de noticias hasta cierto punto para atacar como a otra persona. Digo, las actrices me quedan claras que son las personas más vulnerables a este tipo de situaciones. Porque al dar información es decir las cosas verídicas tal cual son sin agregarle y sin quitarle. Y con la intención de que, bueno, toda la gente conozca lo que está sucediendo. Pero al final el chisme sí es ¿qué crees? Que fulanita se peleó con no sé qué. Y a veces ni es verdad. O sea, casi siempre el chisme no tiene el 100% de verdad. Digo, tampoco es ahí te vengo a contar un chisme y todo. Es mentira. Pero sí, la mayor parte del chisme efectivamente pues está inventado. Pues desgraciadamente sí, desgraciadamente también pues puedes llevar a cosas pues malas. O sea, a muchos malentendidos con otras personas, terceras personas que pues realmente al principio yo creo que era como para tener tema de plática o precisamente porque no tienes algún tema y pues fulanitas la plática. Exacto. Pero pues sí llegas como a herir sus habilidades. Terminas como que, o sea, que no ha estado como en un de, o sea, que te meten en un broncón por culpa de un chismecillo que ni siquiera, como dices, fue real. O sea. Y ¿sabes qué pasa? Al final, casi siempre en el chisme, el que está involucrado es el último que se entera. O sea, ya todo el mundo sabe que si fulanito embarazo, si fulanito no sé qué, y la fulanita es la última que se entera, ¿no? Justamente esa es la intención. Oye, oye, que estabas embarazada. O sea, soltera es la pobre. Es la soltera del grupo, ¿no? Pues hazme la buena, ¿no? Yo no sé qué más quiero nomás, ¿no? Y un lugar también súper peculiar donde las mujeres, ahí sí he de confesar. Las mujeres vamos a echar chal al chisme, bueno, tiene otro nombrecito, ahorita les busco en otro nombrecito, pues es un café. Uy, un café. Es el mejor, es el mejor. Pues precisamente, les quiero compartir un lugar donde es mi favorito para echar el chisme, pero también echar unos buenos cafecitos. Ah, es buena combinación. Pues sí, a ver, a ver si les gusta, ¿qué les parece? Pues a ver, vamos a ver. ¿Nos traes cápsula? Los traes cápsula. Mira, no, no, es que chula. Así que nos trae el café y no, bueno. Vamos a ver, ¿qué les parece? Sars, ya aquí hay, aquí chinito. Ya me está. Ajá, ahorita lo arreglamos. Vamos a la cápsula y regresamos a seguir echando chal. O lavadero, ¿no? ¡Gracias! 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 Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daisy Salazar y esto es Sabores en México. El día de hoy me encuentro dentro del Mercado Lázaro Cárdenas, una parada obligatoria para todos los amantes del café. Y bueno, me encuentro aquí con el máster, Salvador Benítez, bicampeón nacional de barista. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. No, muchas gracias por invitarnos. Platícanos, ¿cómo nació PASMAR? Bueno, PASMAR nace en 1985 con la ilusión de mi papá que él es ingeniero y durante mucho tiempo, por ser originario del estado de Guerrero, pues él en la ingeniería, que es ingeniero químico, siempre tuvo la idea de poner un negocio y arranca las operaciones aquí PASMAR en 1998. En el 85 inicia mi papá en la casa, en Xochimilco es donde originalmente empieza a tostar café y una de las situaciones que hicimos aquí fue regalar el pan. Mexicana de aviación, cuando estaba aquí en la torre, un día se me ocurre regalar el pan y cambia de la noche a la mañana el servicio porque nos empezaron a llamar mucho y era cada vez más y más y más las llamadas por teléfono, ya no se estaba yendo bien con Mexicana de Aviación, pero después de ganar en el 2006 la competencia, la primera entrevista que hizo el reportero fue, ¿en dónde está PASMAR? Y pues mi respuesta fue, estamos dentro del mercado y me dice, ¿cómo? ¿Cómo el mejor café dentro del mercado? Y este lugar, hoy, después de 10, 12 años, se ha adaptado en la parte de arriba para poder dar cursos de capacitación. Actualmente, este es un espacio donde brindamos el conocimiento de lo que hemos vivido durante 10, 12 años de preparación de bebidas. Y bueno, chavalinos, aquí entre amigos, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu método de extracción favorito? Para mí el sifón japonés, porque nosotros manejamos café natural. El estado de Guerrero, que es un grano donde absorbe todas las mieles, el granito de café. Y como el sifón japonés, tú lo expones a una temperatura más alta, de por sí que es el método más caliente, las mieles se caramelizan y queda más dulce. Perfecto, y bueno, aquí en PASMAR yo conozco las tres especialidades, son tres, ¿verdad? A ver, platícanos un poco. La mía sale en los perros, pero quiero que les cuente un poquito de cómo son, cómo nacieron y por qué. Bueno, las tres tienen su historia. La Natilla Espresso, que es con la que ganó en el 2006 la competencia de baristas. Yo voy a representar a México en Japón y cuando regreso me traigo chocolate oscuro de Japón, que es un chocolate muy limpio y un chocolate muy intenso. Ese chocolate se lo traigo a Lely para su próxima competencia y lo mezcla con berries, que a ella le encantan los berries. Después, en otra competencia, nace el Sky Blue. Es una bebida donde con el extracto de naranja se hace en forma natural, se mezcla con el café y nuestro café, como es café natural, tiene notas a cereza y a fresa. Hoy, tanto la Lely, la Natilla y el Sky son bebidas que han hecho que se olviden de los capuchinos, los látex, porque les gustan mucho. Y pues ya saben, tienen que venir a probarlos, Natilla Espresso, a Lely's Berries y Sky Blue en Pazmar. Pues muchísimas gracias por recibirnos, Chava. Y pues ya saben dónde nos pueden encontrar, Pazmar, en el Mercado Lázaro Cárdenas. Así es. Y muchas gracias por venir. No, gracias a ti. Hasta luego. Seguimos mezclando. Regresamos. Pues así que qué rico. Aparte el clima está como para irnos ahí a un cabecito, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad está muy rico. Se lo recomiendo. Está en el Mercado Lázaro Cárdenas. Los encuentran de lunes a sábado hasta las 7 de la noche y desde las 7 de la mañana. Y mis favoritos es la Lely's Berries. Tienen que probarlo definitivamente. Aparte, digo, han concursado a nivel mundial. Sí, sí, sí. Eso es magnífico. La verdad es que... Y es un lugar pequeño, muy casual. Está en el corazón de un mercado. O sea, no le das... Tú si pasas ahí, ¿qué qué? Un mercado jamás te imaginas. Pero las variedades del café son muy ricas. Se tienen dos principales. Las mezclas es de Veracruz y de Guerrero. Principalmente de Guerrero porque el dueño es guerrerense. Y tú escoges ahí entre, pues, si te gusta más cargado es el puro Guerrero y el otro que es ya la mezcla. Pero muy, muy rico. Más uno que es cafetero, ¿no? Sí, vale la pena irnos a echar el chal ahí, ¿no, Agustín? En Pasmar, vámonos. Vámonos ahorita. ¿Y está de precio? ¿Está accesible? Está muy accesible. Bueno, generalmente están unos 30 pesos. Bastante bien, yo creo. Y el pan es gratis los viernes, ¿eh? Así que ya es viernes. ¡Vámonos a nada! ¡Ya sabes! ¡Ahorita, chiquitos! ¡Córtame! ¡A nada! O sea, si nos vamos ahorita todavía alcanzamos pan, ¿eh? Sí, ¿eh? ¡Pancito con café! Justo escuchaba que el pan surgió por esta onda de darlo a una empresa, ¿no? Exactamente. A una empresa muy famosa y ya no existe, pero regalaban ellos el pan. Así es como empezó Pasmar, regalaban. Ese fue su punto y obviamente que está muy rico, pero sí, así, pues la gente ya sabes que casi no le gustan las cosas regaladas y pues iba por su pan. Ahí va el chisme. Ahí va el chisme. Bueno, dice. Oye, acá en el mercado están regalando pan. Que lo regala a mí, bueno, miren. Y ándele. Y ahí van. Exacto. Pues es que entre una de esas cosas, el chisme es sano justamente por eso, por los famosos radiopasillos de, en las oficinas que no se da. Y aquí surgió y vemos un caso de éxito de un chisme. Que acá venden el papel, lo regalan, que el café está bien bueno, que, y de repente le agregaron ahí yo creo que más cosillas y pues vean el chisme tan grande que ya es un local y ya bueno, ya es una cafetería. Pues es que ahora sí que el, el, el recomendar de boca a boca el chisme, pues es como que lo que hace a los negocios, es la mejor mercadotecnia de los negocios, ¿no? Sí. Siempre cuando sea bueno. Yo voy a ver, a regalar aquí en Alfonso Reyes, a ver si en uno de esos chismes, pues también me, ¿no? No, brincamos al. También brinco en el regalo. Me regala ahí. Y aparte del chisme. Y del, y del cafecito que bueno fue algo que, que sí tenemos ya de muchos años, igual que el cacao y todas estas cosas, pues yo creo que son presagios que nos han dejado nuestros antepasados ahora sí, que nuestros antes de antes de antes de antes. Justamente como, como los, los, los vestigios mexicas que hay en la ciudad, ¿ustedes sabían que había vestigios mexicas en la ciudad y que nadie los, 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 nos nota? ¿Han estado en la, en, en la estación Pino Suárez? Sí, he pasado por ahí. ¿Han visto que hay una pirámide ahí en, en, adentro en el metro? Sí. Ahora sí está como la ayuda de, sí, sí. Te han ayudado porque se lo están sacando. No, pues justamente son una de, este es uno de muchos, este, vestigios que hay en México, aquí en este, en México. Y lo que me sorprendió demasiado fue que, que la gente pasa a un lado de ellos y que no se enteran de, justamente cuando estaba yo haciendo el, el, el reportaje, terminando de grabar en una, en una, este, un, uno de, de estos vestigios, la gente se volteó, o sea, vieron que estábamos grabando, volteó, sacaron sus celulares y todos grabando y tomando fotos. Señor, le pasa todo el día también. Cuando pasan a diario, pasan a diario y todos pasando, un mar de gente absolutamente. Y, pues, uy, el más grande que tenemos, pues, es este, el templo que está justo en el, en el Zócalo. Y, bueno, llega a lo que es la parte inferior de, de Catedral, digo, yo he tenido oportunidad de ir a Catedral y abrieron ahí unos como pequeños cristales o algo para poder ver la profundidad, está, está bárbaro. De hecho, todo el Zócalo era la, la gran Tenochtitlán y, pues, toda nuestra cultura está abajo de, de nuestro Zócalo capitalino. Y eso afecta que, que ahora, bueno, las construcciones, la Catedral o Palacio Nacional, digo, todos los, los alrededores del cuadro del Zócalo se estén cimentando, ¿no? Sí, básicamente es lo que hace que se estén como, entre que, pues, están y no están porque, pues, abajo está, bueno, estaba, güey, era hueco, lo, lo rellenaron para, lo destruyeron, rellenaron para poder, este, construir esto, pero, pues, nuestra, nuestra cultura sigue aquí en, en nuestro presente y en nuestro día a día y, pues, este. Aparte, me llegó un chisme de que nos traes por ahí una historia. Hay un, hay un chisme. Justamente un chisme que, este, no se podía, no se podría haber encontrado el Templo Mayor si no es por estos, estos chicos que son Gil y Alonso Ávila, hijos del conquistador Gil González y Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, que vivían en una casa justamente entre Guatemala y Argentina, donde ahorita está el, el Templo Mayor y, pues, se, se ponían unas guarapedas y no sé qué. Se ponían unas, acá unos cistones, unos loquerones bien buenos y, entonces, les decían que tenían que dar su tributo al rey, al, al virrey aquí y ellos decían que no porque, según sus papás, ya con sangre habían pagado, entonces ya tenían derecho de estar ahí. Y, entonces, pues, como antes eran medio drásticos, pues, los mandaron fusilar. Uf, zas, pues, tremendo chismezón, ¿eh? Entonces, los, los mandan a aniquilar y mandan a destruir su casa. Lo destruyen y destruyen hasta los cimientos. Entonces, para sacar los cimientos, empezaron a, 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 a escarbar y fue donde empiezan a encontrar las primeras, los primeros vestigios y las primeras cosas de el mundo mexica, justamente. Encuentran, ahí fue donde encontraron el calendario azteca, que fue lo primero que se sacó y empiezan a escarbar, escarbar y ahorita, pues, está en todo su esplendor el, el Templo Mayor ahí, este, y que es un museo y que lo pueden visitar perfectamente. Está muy padre. Claro. Y, pues, así fue como, ese es el chisme de cómo se, se, se encontró el Templo Mayor aquí en, en el, en el. Fíjate, que, que, que chismoso. Ya me van diciendo chismoso aquí. No, pero fíjate que digo, hemos tenido alguna vez, yo recuerdo ir por la primaria, que ahí si era obligada a ir a Templo Mayor, que bárbaros las construcciones. O sea, en verdad es que era una arquitectura que hizo uno en esos tiempos que no había como. Como le hicieron. El, el estudio o estas cosas. Exactamente. Son unos cimientos bárbaros. En verdad es que ahí habíamos hablado de los sacrificios que hacían justo en ese tipo de, de, de instalaciones, por llamarlo así. Porque eran, tenían ya lugares predestinados. Aquí era el punto de reunión para el juego de algo. Sí. En fin. Y Templo Mayor es magnífico, ¿eh? Sí, está increíble. Y justamente el, esta, este, este pequeño estructura que está en, en el Metropino Suárez es una extensión de la Gran Tenorchitlán. Es un adoratorio al dios de Hecatl, dios del viento, que también viene siendo como Quetzalcóatl. Y Tlaloc, o sea, todos eran el mismo, pero en diferentes como ámbitos. Y esa es una adoración a Hecatl, al dios de Hecatl, dios del viento. Y pues está ahí justamente en el, en el Metropino Suárez y nadie lo, lo percibe. Aparte es maravilloso porque digo, por dentro lo, lo ves a la, a la distancia de tus ojos. Pero por fuera, la estructura del metro está, está realizada para que tú puedas ver este, justamente, este lugar, lo puedes ver desde afuera. O sea, no es necesario entrar al metro, no es de paguen sus cinco pesos para irlo a ver. Porque tienen como una barricada más o menos que lo pueden ver hacia abajo. Digo, está magnífico. Guau, sí, claro. Incluso, eh, eh, estén ahí al pendiente de su, de las redes, de nuestras redes sociales porque les voy a subir unas fotos de, justamente de cómo fue, cuándo fue, cuando encontraron, estaban excavando para construir el metro y encontraron este, esta maravilla, este, mexica y este, y cómo en las fotos sale, cómo lo están sacando bien, 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 y construyeron y cambiaron todo el plan de la construcción del metro para poderlo incluir como, como adorno al, al, a la estructura del metro. Y justamente como adorno, también lo van a ver en, 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 en un ratito, una cabeza que, eh, era subterránea y le, y construyeron un palacio justo, ahora, aquí en el centro histórico, justo arriba de ella. Y ahí está la cabeza, todavía está ahí gloriosa, saliéndose del, del, del palacio. E igual la gente no, no se percata de ella. Y es una cosa hermosa, está hermosa, la verdad. Pues desafortunadamente, aparte de nuestra historia, ahora sí que está abajo de nosotros y no nos hemos tomado el tiempo de, de ver este tipo de cosas y justamente ya cuando llegan con cámaras y llegan a hacer como el reportaje. ¡Ay, mira, esto no estaba! Señor, usted pasa todos los días por ahí. Ya saben, hay que cuidar, no se vale grafitear, no se vale acá que el chicle, porque ya no lo quiero. Hay que cuidar, porque esto habla de nuestra historia y es parte de lo que somos. Y por ahí me llegó un chisme desde Tijuana y se los voy a poner. Espero no equivocarme, porque ahí les mandan un audio, a ver si se logra escuchar. Saludos para todos desde Tijuana. Creo que no es así. Estoy haciendo acciones culturales y de paz para México, para proyección de México. ¡Y un saludo al buen y guapo! Comete unos tacos de mi parte, por favor. Y pues comete otros, está bien por parte, ¿no? Si se ha entrado. Dice el chino que, pues está bien por parte del chino y de aquí de todos los que estamos extrañándote, mira. Bueno, ahí hay un chisme que creo que no, pero ¿qué les parece? ¿A poco nos traes más bien? Les traigo justamente el reportaje de esto que son los vestigios mexicas y pues quieren verlo para ver qué. Pues yo ya quiero y ya me emocioné. Ya nos dijiste. Vamos a verlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En 1970, cuando se iniciaron las excavaciones para la construcción del Metro Pino Suárez, encontraron esta pirámide circular dedicada a Ejecatl, Dios del Viento. El adoratorio a Ejecatl en la estación Pino Suárez fue nombrada la zona arqueológica más pequeña de México por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y es indirectamente transitada por más de 54 millones de personas al año que apenas se percatan de la existencia de esta maravilla arqueológica. Increíble, ¿no? Sus dimensiones son de apenas 88 metros cuadrados y está localizado en el transbordo de las primeras dos líneas del metro. Al encontrar este adoratorio, cambió todo el proyecto, de tal manera que fue integrado y quedando a la vista del público que transita por estos corredores. Entre las calles República del Salvador y Pino Suárez, fue hallada esta asombrosa cabeza de serpiente tallada en basalto durante la época mexica. Y también fue utilizada como decoración en la construcción del elegante palacio de los condes de Calimaya. Brota desde lo más profundo de la tierra una serpiente mexica que parece no terminar de gustarle lo que encuentra afuera. En especial, la indiferencia de los transeúntes modernos que pasan cargando su estrés y tristemente ocupada para descansar o esperar a alguien. Lo que sí sabemos es que cuando todos los que estemos aquí dejemos de existir, permanecerá intocable y gloriosa durante muchos siglos más. El 13 de agosto de 1790 se encontró la piedra del sol o calendario azteca. Con el paso de los años se fueron descubriendo varios adoratorios de ofrendas, pero no fue hasta el año 1978 que se crea el proyecto Templo Mayor, que fue el encargado de traer a nuestra actualidad todo lo que hoy conocemos sobre este increíble Templo Mexica. ¿Ustedes qué creen amigos? ¿Que la actual arquitectura colonial triunfó sobre nuestros antecedentes prehispánicos? ¿O que a pesar de que pasa el tiempo, nuestra cultura sigue vigente en estratégicos puntos de la Ciudad de México? Estos fueron los vestigios de la cultura mexica. Yo soy Roy Castañeda y sigamos mezclando México. Seguimos mezclando. Regresamos. Ya estamos de vuelta y muy interesante el reportaje de Roy. Si lo quieren ver en redes sociales, pues ya lo saben. En Facebook estamos como Mezclando México y en Twitter como Arroba Mezclando. Y si se dieron cuenta, producción tremenda. Porque César, lamento decirte, ¿verdad? Que tengo una guapa aquí a mi lado y ella es Jen. Saludo para que vean. Para que le dé coraje a César. ¿Para que andas allá, mijo? Para que se va, para que se va. Nos deja aquí abandonadas. Pero también no estamos solas. Claro. Muy bien acompañadas porque así nos gusta. Y de este lado tenemos a Samuel y tenemos a Toñito. Y de este lado tenemos a Andy. Y ustedes se preguntarán, ¿y ellos quiénes son, verdad? Pues ellos son nuestros compañeros y amigos. Y ya ahora sí, parte de esta familia de Mezclando y son de Bang, Bang. Bien. Ahorita más adelante vamos a platicar. Gracias. Pues ahora sí. ¿Qué chisme me traes ahora? A ver. Pues qué chisme te traigo, Carlita. Te traigo un chisme de... Estoy como preocupada. ¿Y ahora por qué? Porque resulta que ahora me enteré que la tasa de ciberbullying en el país es tan alta que está llevando y está, muchas veces, provoca muertes en los adolescentes y en los niños. O sea, de por sí ya México es de los países que mayor tasa de maltrato infantil y maltrato sexual hay hacia los niños y adolescentes, de padres, fíjate, de padres hacia sus hijos, ¿no? Y ahora el ciberbullying, que se da entre iguales, pues está taquita, taquita. Entonces, estoy verdaderamente preocupada por esta situación porque, pues, ¿a dónde vamos a llegar, carnita? ¿A dónde vamos a parar, como dice la canción? Pero entendamos que la parte del bullying sí es como... Digo, no es la típica moleste que le das al chavito, ¿no? Así, ay, hoy, no. Si no, esto ya es una agresión con una intención de que sí suceda quizá una tragedia. Es un acoso. Es un acoso definitivamente por internet. Eso es. Es prácticamente igual que el bullying, y ahorita nuestros amigos de Backpack nos van a... me van a decir si estamos bien o si estamos mal. Este, el bullying y el ciberbullying se da entre iguales, ¿no? Ok. Es decir, jóvenes con jóvenes, mujeres con mujeres, niños con niños, para empezar, ¿no? Este, yo me voy a permitir leer un poquito al respecto, ¿no? Porque resulta que las redes sociales sí son como... Se han vuelto realmente una amenaza y una forma de provocar y de atacar y de llevar. Por eso es ahora el nombre del ciberbullying, ¿no? Todo lo que tenga que ver por internet. O sea, es el acoso en redes sociales e internet, ya sea de fotografías, ya sea de algún comentario en una red social que no es el adecuado, o una viralización de información que afecta a un tercero. Exactamente, eso exactamente es el ciberbullying. Fíjate, el 82.7% del ciberbullying se da en redes sociales. El 23.1% por mensajes de texto, ¿no? El rollo de, préstame tu celular, le voy a mandar un mensajito. No lo presten, mijos. No, no lo presten, no lo presten. Correo electrónico. Fíjate, y digo, ya el correo laboralmente ya está saliendo un poquito, ya casi todo es por WhatsApp. Sí, ya no se usa tanto. Y le estás dando un uso negativo al final a este medio, ¿no? Así es. Y le están a la mano también ya de todos, o sea... No, y como lo traes en estas cosas, tú es inmediato. Tomas una foto, sí. Entonces, sí, sí está complicada esta situación y, vaya, quisiera como dar un poquito de estas características del ciberbullying. Requiere, número uno, que haya, la gente tenga destreza y conocimientos en cuanto a cuestiones de internet, porque incluso se meten a tu muro de Facebook, te hacen comentarios, ¿no? Como si tú los estuvieras sacando, no sé, o sea, soy un gay, ¿no? Sí, claro, las famosas saqueadas de las cuentas, ¿no? O sea, como si tú mismo te lo estuvieras diciendo y de repente todo el mundo ya te empieza, ¿no? A atacar. Entonces, eso quiere decir que hay un conocimiento de cómo poderte robar. Otra es también la falsa acusación, esa es una característica, es decir, la mayoría de los acosadores intentan definitivamente dañar la reputación de la persona a la que le están haciendo el bullying. O sea, un chismecito como lo que hablábamos ahorita, con la intención de molestarte y el último que sentar incluso en redes sociales a veces es el involucrado, ¿no? Claro, eres el bulleado. Digo, porque, por ejemplo, Twitter, que es algo que pasa tan, tan rápido, este, pues no te logras percatar como quizá un Facebook, ¿no? Que, que dices, bueno, ahí se queda en el muro. Chetarla más, ¿no? Exacto, pero, pues, al final eres el último que te enteras. Así es. Qué bárbaro. Así es. No, no hay un chisme, bueno. No, no es cierto. No, no hay un chisme. Carla está muy bien enterada, respeto. No. Ahorita les voy a decir porque. Ok. Yo lo voy a hablar. No, no es cierto. Seguramente. Tú sabes los tips y todo. Mira, otra, otra de las cosas que sucede con el ciberbullying es, que puedes como manipular a los demás, ¿no? Tienes cierta actividad para manipular a los demás, para jalarlos al relajo y que también te empiecen a fastidiar, ¿no? Entonces, empiezan a molestar a los otros. Así como tú puedes agarrar y decir, ah, ya lo vi, pasó desapercibido. Hay otros que no. Ah, mira, ¿no? O sea, por el otro lado. Oye, ¿viste lo que le pusieron? Haz de cuenta. Yo le hago bullying. Vamos a jugar a simular. Ah, vamos a simular. Yo le hago bullying a Carla, ¿no? Ah, ya sé. César, pues, para que no está aquí. Ah, sí, es cierto. Mejor, ¿verdad? Sí. Suponga. Eso es un ejemplo para que... Pena, no. No es que lo vamos a hacer. Nunca le hacemos bullying a César. Ajá. Nunca. Pero al chino menos. Al chino menos. Al chino jamás. Pero es el afectado César. Exacto. Entonces. Y entonces, yo lo hice. Yo le estoy... Yo estoy provocando a César. Pero voy con Sandra y le digo, oye, ¿ya viste lo que dice el muro de César? Qué poca madre. ¿Ya viste lo que le pusieron? Y entonces ella, ¿no? Le contesta. Y ella lo pasa. Y así, y lo va pasando, y entonces se va haciendo viral y se va convirtiendo realmente en una bola de nieve que de pronto ya no ves la manera en que se puede parar. Pero se topa con una amiga y digo, ey, César no. Ah, ¿verdad? Mira, otra cosa es que ya decíamos antes que el bullying finalmente se da entre iguales. Se considera también bullying cuando es una conducta de acoso definitivamente, pero premeditada, ¿no? O sea, la verdad es que también hay chavitos que no se dan cuenta, pero hay otros que son unos hijos de todos. Claro. O sea, lo hacen, lo hacen. Si te pasa una vez, o sea, si te, puede ser cotorreo, no necesariamente por una vez es bullying. Díganme si estoy mal, porque ahí los expertos en bullying son ustedes, ¿eh? O sea, una por molestar a esta terriera. Una vez es una broma, exacto. Tiene que ser permanente, ¿no? Y permanente de tal manera que entonces llega a causar estas consecuencias graves y severas como muchas veces son el suicidio, ¿no? O sea, llegar al término que coloquialmente decimos ya te agarraron de bajada, ya te agarraron de su puerquito, ya eres su barco, ¿no? Sí, porque una broma, ¿no? O sea, tú tienes que saber hasta dónde llegas, hasta qué punto aceptas y ya. Pero de repente ya son todos contra uno y vieron que es el débil, que es el que podemos molestar y pues sí, eso no, eso no está padre y de eso les vamos a hablar ahorita. Hay de bromas a bromas. Exacto. Eso es lo importante. Y también digo, la persona a la que va casi siempre es la más vulnerable, la que es más sensible, la que tiene algo, a lo mejor... Algún defecto, algo. Algún defecto, alguna cuestión física, ¿no? Intelectual o lo que sea, incluso hasta familiar, porque el bullying ya abarca también situaciones que puede uno vivir en su familia, en su intimidad, en su preferencia sexual, en sí, ¿no? Esa era el punto donde iba a aterrizar, ¿no? Este, uno de los puntos casi como focales en cuanto a este mal trabajo o que acaba mal en la cuestión del bullying, vaya, desenlace fatal. Ah, y es como de novela, ¿no? Se oye muy dramático, pero... Ah, ¿verdad? Es que desenlace fatal en... Y el chino es el protagonista. Sí. Es por orientación sexual. Están haciendo bullying al chino. Por orientación sexual. Por orientación sexual. Es uno de los, de los bullings más peligrosos, porque además, este, si, si lo vamos, si lo llevamos al ciberbullying, ¿qué sucede? Yo te puedo estar fastidiando aquí, ¿por qué te quiero fastidiando a ti, verdad? A César. A César, a César. No, no es cierto, vamos a... Moléstame. ¿Puedo? A ver, a alguien. A ver, a alguien. No, y Toño ni se da, ¿eh? No, no se cuesta, no se cuesta. No, no se cuesta, Toño, ahora sí que se puso así, mira. Es una demostración, ¿eh? Sí, 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 por eso. Luego no te quejes. No, mira, yo puedo estar molestando a Toño ahorita, y todos podemos estar molestando a Toño, pero sí, pero él se da la media vuelta, se va y desaparece, ¿no? Dice, ya, ahí los dejé y no voy a seguirles el juego. Pero, ¿qué sucede cuando lo haces por internet? No solamente estás molestando a Toño, sino estás molestando, como dijimos ahorita, a la familia, a los otros amigos, a los parientes, al... Y esta parte de la orientación sexual, cuando no es algo que esté realmente auspiciado por la misma familia, ¿no? Que la... Protegido, ¿no? Protegido, exacto, por la misma familia, por ejemplo, que digan, sí, sí, te acepto porque eres gay, porque, este... O lesbiana, o por orientación sexual, o eres trans, lo que sea, este... En la escuela es el primer lugar donde se da, que incluso es una forma de discriminación, ¿no? Claro, claro. Después lo sigues por redes sociales, y si de pronto la familia ya lo sabe, pero el tío, o sea, la familia más cercana, pero el tío, el primo, el sobrino o el novio de la prima no lo sabe, entonces puede seguir esta cadena del bullying, y se va haciendo, en verdad, una bola y una presión, a ejercer una presión social tan fuerte sobre la persona, que terminan en suicida. Sí, llega a toma de decisiones de desesperación por el acoso. Y el problema es que quizá todo puede empezar con una pequeña broma, porque habíamos personas, y me incluyo, que no queremos la intención de lastimar ni nada, sino es como algo muy casual, es algo que estamos entre partners, y tú se dio, ¿no?, que estamos echándole, lo que sea. El problema es cuando traspasa ya, cuando la persona dice, basta, ya no me agradó, ahí es donde entra a nosotros la parte de respeto de decir, ok, aquí le paro. Pero ahí es donde le seguimos, y ahí aparte a lo que ya le estábamos molestando, le agregamos el no te aguantas, el no seas no seque. Ah, no, hasta ahí quieres que le pare, sí, entonces voy a seguirle, y más, y más, y les digo a más, y la difusión que decías, ahorita es muy fácil, en Whatsapp, en Facebook, es muy fácil subir fotos, subir videos, es instantáneo, lo puedes mandar a todos, o sea, sí es insoportable. Y lo peor es que no sabemos que todos somos vulnerables a, nos creemos el, ay, ya me, de hecho es perfecto, nadie, nadie va a ver, nadie me va a molestar, yo soy el gandallita, ¿no?, porque así hasta les ponemos, es bien gandalla, pero todos somos vulnerables a, entonces, como dicen por ahí, si no te gusta que te lo hagan, no lo hagas, ante todo el respeto, y más en una preferencia sexual, y más en una cuestión física, en una toma de decisiones, que si estás o no estás, que si eres gordita, que si eres flaca, pues al final es la persona la que debe tomar la decisión de cambiar o no, no por una presión social, que lejos de hacer un cambio, porque el que tú presiones a una persona por una preferencia sexual, no va a ser que cambie, si no lo orillas a esta toma de decisiones que son fatales. Fíjate que otro número, yo ves que a mí se me dan las estadísticas, otro numerito que me encontré por ahí, es que en California, Estados Unidos, ya pusieron justamente una materia que es todo lo que significa el bullying, lo meten ya dentro de la parte académica, y cuando mencionan esta parte del bullying, resulta que mencionan también a quienes son como los más bulleables, y vienen los de orientación sexual, y obviamente ha bajado muchísimo, o sea, pero porque ya se lo están presentándose, ya están tratando de ser conscientes a los jóvenes de que no lo deben de hacer. Entonces, sí ha bajado mucho la tasa de bullying en ese estado, a raíz de que se empezaron a implementar estas estrategias educativas. No, y lo que decíamos antes quizá era por la apariencia física, y orillaban a las chavitas a caer en una arexia, a caer en una bulimia, igual al suicidio por una cuestión física. Pero ya nos estamos yendo ahora a esta preferencia sexual es... Sí, ya es. Es poco rojo, chavos, la verdad es que ante todo hay que respetar lo que cada quien decida de su vida, lo que decida, con quien decida y como lo quiera. Bueno, en eso no se valen chismes, porque pues es que sí siento uno bien feo. Pero chino, ah, verdad. No te lo queríamos decir chino, pero... No es cierto, pues ante todo el respeto. Pero está... Bang, bang. Así es, y aparte estás muerto. ¡Sas! Es fuerte, es fuerte. O sea, yo no lo quería decir completo, porque lo leí y dije, no, se me hace que como que le pusieron el... No, pero así es, porque a eso nos orillan, y ahora sí que están ustedes, chicos guapos, chica guapa, para platicarnos de qué se trata este proyecto. Ok. ¿Vieron las miradas todas así de Andy, así de tú? Yo hablaré. Y no fue bulim, ¿eh? No, no, está bien, está bien. Pues mira, nosotros somos una compañía de teatro, Sueños y Pasiones. Empezamos con esta obra, es nuestra primera puesta en escena. Ok. Y está enfocada en, bueno, bullying, pero... ¿Qué ha llegado el bullying, no? Todos lo vivimos, de hecho, o sea, ahorita surgió ya como la palabra, pero yo me acuerdo, ¿no? En la primaria, cuántas veces no veíamos como que se burlaban del que traía lentes, de la gordita. El barquito y todo eso. Sí, claro, como el puerquito, le decían, ¿no? Yo lo viví, y es feo. Sí, así me decían también, o sea. ¿También tú? Bueno. Somos hermanos del mismo valor buleados, pero ahora buleo, me digo, Iván, nada. Ahora ya me desquito. Ahora ya me desquito. Claro, el problema de esto es justamente los, o sea, cómo ha incrementado y las consecuencias que ahora trae, ¿no? Ya, ahora hay asesinatos, ahora hay suicidios, o sea, ahora la víctima dice así, pues voy y salgo y asesino y mato a los que me están molestando, porque ya es muy fácil, ¿no? Primero lo veíamos en Estados Unidos, que es donde inició como las masacres y todo, pero ahora ya también lo estamos viviendo en México. O sea, ya hay situaciones de los chavitos que secuestraron al niño y lo empezaron a molestarlo, jugaron a, este, estábamos a enterrar. Lamentable, lamentable. O bromas tan pesadas de te encierro en X lado, o te amarro de tal forma que ya lejos de ser. Hay niños que también, o sea, no los dejan ni siquiera irse a su casa, como lo que dices, estaban jugando, ese caso lo escuché, estaban jugando a ser sicarios y a no sé qué, y de repente se les ocurrió que vamos a matarlo, o sea, no. Que sea un juego, pero que ya sea realidad, o sea, sí es ya muy fuerte, o sea, ya los niños ya están muy revolucionados, y justamente es parte de lo que habla la obra, ¿no? Es un, un chico que asesina a cinco de sus compañeros y a sus papás. A los papás. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede en, bueno, él vive todo dentro de la celda, ¿no? Donde ya fue, pues, condenado, y entonces, ¿qué sucede con él? ¿Qué pasó con él, no? Los fantasmas vienen y lo molestan para preguntar, bueno, ¿por qué lo hiciste? Y el protagonista es el buleado o el buleador. Es el buleado que se venga. Sí, es como el buleado que se convierte en buleador. De hecho, en esta parte de la, en una parte de la obra, el personaje mismo dice que, que él tiene ganas de morirse, o sea, pero que no tiene el valor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de suicidarse. Y para él fue más fácil llevar ese, ese acto que, que, que pensaba hacérselo para él mismo a los demás, ¿no? Que son sus compañeros y hasta sus padres. Porque, y es un poco lo que comentaban ahorita de, 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 de la importancia que tienen los padres dentro de los chicos que son buleados. Si desde la propia familia no hay un apoyo o no hay una plática constante y, y estábamos hablando de la orientación sexual, ¿no? Y creo que ese es un tema delicado porque si desde la familia el, el chico o la chica que tiene una orientación sexual distinta no siente el apoyo de su familia, está descobijado completamente y aparte no tiene la personalidad, no tiene el carácter, o sea, está en una creación de personalidad por su propiedad de adolescente, entonces no, no tiene la experiencia de lidiar con eso, ¿no? Y entonces toma decisiones que lo llevan en, o sea, en uno de los casos lo llevan a él a quitarse la vida o, en el caso como que presentamos en la obra, a quitarle la vida a los demás, a, 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 a quitarle la vida a sus padres y a quitarle la vida a sus compañeros, ¿no? Entonces es, de eso es la obra, ¿no? De eso va la obra. Y la conciencia yo creo que es lo peor que puedes tener, o sea, este remordimiento de poder tener varias alternativas para salir de lo que estás viviendo y tomar decisiones erróneas y después darte cuenta que no era el camino. Que no era la solución. Claro, porque ni acabaste con eso y te quedaste tú con, con, con este remordimiento que yo creo que es peor que afrontar la situación, ¿no? Claro, un poco también lo que hablaba, o sea, de esta parte de, como dice Samuel, de los papás, ¿no? El apoyo que pueda haber, la comunicación que hay con los papás es básica y es justo lo que, lo que él vive, ¿no? Una incomunicación y que lo lleva a este punto, ¿no? Tanto que también se venga de ellos y los matan. Es un asunto como muy de, si no tiene el apoyo, si no tiene las bases, ¿qué pasa? Pues, los niños se pierden, ¿no? Entonces, justamente queremos presentarla y llegar a muchos adolescentes para mostrar esto y también a los papás, ¿no? Exactamente. Para decir, bueno, ojo con los focos rojos de tus hijos, ojo con, con escucharlos, ¿no? Porque parte de lo que también hay, o sea, como de los diálogos de, del protagonista es, me exigían demasiado o no me escuchaban o no, o sea, era como el cero a la izquierda, ¿no? Y que muchas veces lo vemos ahora, mamá, papá tienen que salir a trabajar y a veces es como el bien fácil, el niño se pone a ver la tele, el niño se la pasa como educado por alguien más o por los mismos videojuegos, ¿no? Entonces, sí hay como esta parte de, hay que reforzar más los valores, hay que reforzar más la comunicación y la unión familiar. No, y el punto aquí también, el llamado es, como bien lo dices, jóvenes, papás. Papás, dense cuenta, si su hijo bulea o está siendo buleado, hay, hay alertas ahí que te dicen, ¿no? Claro, y, y casi siempre el que bulea es porque en, en casa, desafortunadamente, cuenta con alguna agresión o algo, busca un inferior, pues, para tratar de desquitar lo que él vive, ¿no? Y, y realmente los papás deben de estar alertas, ese tipo de cosas, y los chavos en, en, en hablar, en, en, si no es tu papá, pues alguien, ¿no? A lo mejor otra persona, un maestro, digo, la parte de los maestros también es fundamental, tal, está, el poder te acercar a, y entonces, como que un llamado, una alerta a, a papás y a, y a chavos, eso está. Sí, pero una alerta, como bien acabas de decir, o sea, incluso los maestros, porque, bueno, también los maestros ahora hasta resulta que bulean, ¿no? Hace, hace poco una nota en el Estado de México, creo que fue en una escuela del Estado de México, en donde la maestra le empieza a, a, a decir un buen de improperios al pobre niño, de decirle, es un burro, bueno, burro era lo, lo, lo más bajito, ¿no? Lo menos, ajá. O sea, era como, que estás, este, mal de tu cabeza y no sé qué, y es decir, o sea, hay, hay una, eh, descomposición social ahorita, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? Que, que, que ni los adultos, ¿no? Uno ya tampoco creo que puede confiar tanto de los adultos, tristemente, ¿no? Y, y si los adultos, siendo adultos, no pueden lidiar con eso, no saben cómo lidiar con eso, pues menos un pobre. Es un niño menos, claro. ¿No? Entonces, este, porque aquí también, digo, los papás o dentro de la obra, ¿no? Este, se ve que los papás no tienen la mala intención, o sea, no, no maltratan al niño, al contrario, lo, 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 lo sobreprotegen, lo sobreprotegen, lo consienten, lo consienten, es más, ellos fueron los que le consiguieron el arma, ¿no? Ya estoy espoliando acá la obra. No la digo, no lo cuento, no lo cuento. O sea, es que, es que también, no es nada más esta cuestión, hay, hay un mal entendimiento en la educación de un joven, ¿no? En donde no, no por darte, te estoy educando bien, ¿no? O no, no, o sea, creo que, y es lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Necesitan una comunicación constante, comunicación. Porque yo ubico que mis papás, mis papás también trabajaban, ¿no? Pero nunca me, me dejaron solo, o sea, y creo que ahora nos, nos justificamos, ¿no? Es un sentimiento de culpa. Exactamente. El hecho de, como bien lo decía Andy, tengo que ir a trabajar, porque la situación así es. Y lejos de hablar con los niños y decir, la situación es esta y tenemos que es, perdón, ¿no? Te voy a dejar y entonces, Tengo Xbox, ¿no? Tengo Xbox, ¿no? Todo lo que tengo. Tengo PlayStation 4, ¿no? Y el niño, pues de repente dice, me vale que no estés en casa, ¿no? Pues a mí dame el play, acaba de salir y pues mejor que no estés, vete a trabajar. Y es justamente esto de, también a los papás, no hay sentimiento de culpa. La situación es esta y es plantearla, yo creo que desde los, con los pequeños de, es esto y así nos tocó y lo siento mucho y cuando tengamos tiempo lo vamos a disfrutar al máximo. Pero no tratar de suplir este tipo de cosas, porque lejos de hacerles un bien, caemos en esto. Inconscientemente caemos en consecuencias que afectan a terceros, porque aparte, pues te vas con otras personas, ¿no? Exactamente. Nada más que yo creo que sí es el poner atención, ¿no? El sí crear conciencia, el saber que sí está sucediendo, el hacer algo para que no suceda, ¿no? Sí. Ni modo. Es educación y también que les caiga el 20 a los papás, porque muchas veces nada más es como, ah, bueno, el bullying es cosa de niños. No. Se molestan ellos en la escuela, ¿no? A mi hijo no le va a pasar. Exactamente. Claro. O mi hijo no lo hace, ¿no? Sí, claro. El que defiende. No, mi hijo no lo hace. Pues mi hijo no se queja de que haga bullying. No, no. Y es el peor. Porque muchas veces, exacto, como decíamos de buscar los focos rojos, no solo de quien está siendo víctima, sino quien también lo está generando, ¿no? Claro. Porque muchas veces los propios papás, yo he escuchado así, pues está bien, defiéndete, pégale eso. O sea, es, generan lo mismo. Y es, no, hay que haber una comunicación, hay que hacer como, o sea, hay otros métodos, y la violencia, o sea, si ellos mismos generan el, defiéndete, o sea, ¿por qué no te defiendes? Pégales eso. O los papás afuera se andan arreglando los golpes. ¿Quién es su papá? ¿Quién es su papá? A ver. ¿Qué es eso? Le sale a uno lo barrio. Sí, el barrio me respalda, ¿no? No, no. Pero a ver, ¿en dónde, cuándo, de a cómo? Y porque aparte se pusieron bien guapos y bien chulos y nos traen regalos. Entonces, a ver, chicos, ¿en dónde están presentándose cada cuándo? Nos vamos a presentar en el teatro. Acá yo te echo la corrección. De hecho, el chisme, tenemos que agradecer a la asociación Jóvenes por una Conciencia Ajuarista, que ellos fueron los que nos ayudaron a conseguir el teatro para presentarnos. Incluso así los buscan en Facebook. Conciencia Ajuarista. Nos vamos a presentar en Congreso del Trabajo. Es a unos pasos del Metro Tlatelolco. Ahí está. Va a ser los sábados, sábados 24, 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre a las 17 horas. Está muy fácil llegar del Metro. De hecho, salen, preguntan por el Congreso del Trabajo y está a unos pasitos. O sea, que no hay pierde. No hay pierde. Les repito las fechas, 24 y 31 de octubre. O sea, se mañana y el próximo. O sea, mañana estrenamos a las 5 de la tarde. Ahorita les vamos a dar su patadita, chicos. Ojalá. Y el 7. No lo estoy booleando. Sí. Y el 7. No es más. Me quiere dar patada. 7 y 14 de noviembre a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. En Teatro del Congreso del Trabajo, bang, bang, estás muerto. Sí, es la avenida Ricardo Flores Magón, número 44, en la delegación Cuauhtémoc. Ahí está, muy cerquitita. Búsquenos en Facebook, Sueños y Pasiones. Y ahí también está la compañía del teatro. Dale, pues, ¿cuántos pasecillos tenemos? Bueno, la entrada general está en 150 pesos. La entrada para estudiantes presentando su credencial está en 100 pesos. Dale, barato. Y les traemos 3 cortesillas. Eh. Son pases dobles, entonces. Ay, qué bonito. Sí. Dale, pues, entonces, en redes sociales, pases dobles, aquí para ir a la obra de bang, bang, estás muerto. Díganos en Facebook, yo quiero mis pases y que nos cuenten si han sido buleados o no. Sí, que tengan que ver. O si ya no, ellos han buleado, ahí los vamos a molestar. Si ellos han buleado, no van a ir. Vamos a ir por ellos. Sí, 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 sí. O que vayan. O que vayan el doble. Eso me gusta. Ya lo saben, les repito, redes sociales en Facebook, Mexclando México y en Twitter, arroba, Mexclando. Nada más díganos los pases, nos mandan por ahí un inbox y pueden ir a la obra de teatro. Dale. Pues, muchas gracias, chicos, que están estuviendo con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, de verdad, Chimón. Muchas gracias. Carlita. Muchas gracias. Mi estimado César, un beso y un abrazo. Sí te extrañamos, fíjate. Sí, pero que sí. Te bulean, pero sí te extrañan. Pues, es que sí lo que buleamos. El bullying en el trabajo es jogging, ¿no? O sea, porque tiene otro coger. Ah, no, sí. Pues, muchas gracias a todos los que nos sintonizaban el día de hoy. Los esperamos el próximo viernes. Oficialmente, voy a ocupar la frase de César. Oficialmente inaugurado el fin de semana. Y ahí les pido, por favor, cadena de oraciones para todos nuestros hermanos de Jalisco, de Colima y de Nayarit. Toda nuestra fuerza, toda nuestra buena vibra. Y estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a hacer una colecta, una pequeña colecta, pues, para todos los que se van a ver perjudicados. Un saludo a toda mi familia que está allá. Todo va a salir bien. Familia que está en Colima también, por allá de César, de todos. Todo va a salir bien y la fuerza es de la unión. Y aquí seguimos mezclando. Y sigan con actitud. ¡Mezclando! Nada es eterno. Tampoco mezclando. Pero nos vemos el próximo viernes en Punto de las 6 por Radio TV. Nada es eterno. Radio TV. Radio TV. Mx presento. Radio TV. Gracias.